¿Pero qué pasó, fue amor? No, mi amor, es que una hormiga había aquí. ¿Me preocupa? Es porque le caíste bien a mi familia, pero bueno. Ah, eso sí, mi amor. Ay, amor, estoy muy contento, neta. Es porque le caíste bien a mi familia. Igual yo estoy contenta, yo pensé que había tomado mal. Y una silla, siéntate. Ah, está bien, su herita. Ah, la verdad. Sienten porque viene cansado. Si, si hubiera hecho todo el caminado. ¿Está lejos, vive, fue? Ah, yo vivo un poqueteo lejos de aquí. Ah, está lejos. Sí, como no tengo moto, pues, no tengo ni bicicleta, pues. Pero ya voy a comprar una, va a ver, pues. Voy a comprar una y moto. Lejos, por eso. Sí, yo lejos. Papacito, vas a comprar una moto. Sí, sí, me estaba apuntando. Te pensé que tiene moto o bicicleta, o así. Pero ya va a comprar una y moto, va a ver, pues. Va a ver que no le salieron los perros porque muerden. No, porque conocen a su hija, a Pedro. Ah, mejor así porque ellos le sacan un pedazo de carne. Porque a veces la gente no se mira, dicen, todo oscuro. A eso sí, hostia. Sí, mamá, como le estaba diciendo, Val, me había contado que va a sacar una de su moto. Con ese pago que le van a dar, la van a, poco por poco, la van a ir pagando. Ah, sí, se puede también, porque para que no les cuesta caminar. Pues, ya, cuando le van a tener su moto, ya pueden venir aquí. Puede venir, usted puede ver a mi hija. Sí, tengo un pago de una de una vana negra, pues. Y, man, quiero sacar una moto porque nosotros tenemos dos tiendas. Ah, qué de tiendas. Sí, tenemos unos pares de terrenito ahí que estamos trabajando. Sembramos sandía, piña y, pues, ya va a comprar una moto. Ay, pues. Sí, ay, y de veras, pues. De veras que ya me tengo que eso, ahorita. ¿Va conmigo? Más interesante es que tiene tiendas. Sí, me tengo que ir porque tengo que ir a comprar unos víveres para surtir la otra tienda todavía y como miro a usted de aquí para allá está retirado el camino y pues me tengo que ir ya porque si no me va a entrar a la tarde ya Me va a integrar aquí en la tienda que mira a su propio negocio Sí, doña, a mí me gusta Para que no se le pierda nada ahí, güey Si a mí me gusta trabajar, soy hombre de trabajo Porque se lleva de gente Va, tú me gusta conocer la tienda Va, güey, hay que cuidar ya Va Yo también, sí Salud, güey, me espero pronto Me espero ver pronto ¿Te acompañas? No, no, mi amor Es que me tengo que ir corriendo y pues para venir a jarte No tengo que, mi vida Sí, mi hija tiene que ir sufriendo también Sí Va a ver, ahorita Va a ver que muy pronto estaré aquí y pues grabamos arriba ¿Puede pronto, güey? Va, pero ¿qué yo? Me salieron bien y todo eso Muy pronto estaré aquí y a ver que- Me viene aquí y a ver que- Voy a venir con una cosa a ver- Vale, oises que tú!? ¿Tiene que ir allá en el camino? No te vas a ir al cerro Este quedó hipnotizado, pronto lo tendré en mis brazos. Mi hija se está perdiendo ahí, ya tiene tiendas, tiene dos tiendas. Dice ahí que le voy a sacar provecho. Se está durmiendo en la casaca, a veces debería de sacar provecho. Sí, porque va a llegar a mi pues ya ni nada va a hacer nada. Primero se va a comer el pan y nunca le va a sacar provecho y mi mamá le va a sacar provecho. Sacarle provecho, tiene dos tiendas, te puede dar ahí lo que sea y le puede comprar lo que necesita. Porque ahora te hace cuantas hizo señorita, todavía te hace cuantas. Ah, me estaba diciendo mi hermana aquí va solo un huevo. Ya no te viste, sacarle provecho hermana, aprendí como yo. Sí, sacarle provecho, mira ya ni para nuestra hermosa. La verdad que sí está bien bonito hermana. Mamá ya terminé de arreglar las camas, yo. Mira lavar un poco de traste que hayan apilado el río porque no hay agua en la pila. Mamá amiga anda pues, también traigo el recoger de maíz. Sí, porque estaba viendo que no hay agua en la pila. Estaba viendo que no hay agua en la pila, mejor dije yo. Allí está el río, dije yo mejor ir a bajar a lavar los trastes. Mamá y venís, vamos mamá. Voy a lavarlo. No me estoy fumando que no me lo hiciera. No me voy a dejar de poner la pila. No me voy, no me voy a dejar de poner la pila. No, es que sí, pero mi papá ya había ido allá a tres las cosas, a tres latiendo y pues me ven otra vez para acá y tu hermana que no está. No, mi mamá no está. Mira, cuñadito, qué rico estás. Qué rico. Qué rico estás. Cuñadito, qué rico, qué precioso. Ay, tú también. Sabes que yo... Yo y que veniste, me gustaste, no conociste, no conociste, no conociste, no conociste. Sabes que me ofendiste, tú estás más, tú estás más rica y hermosa que tu hermana. Ay, yo no me cuento eso. Mi mamá ni cuenta se va a ver a la madre. Pero, pero, ¿tienes cama aquí, no? Sí. Si, eso es más cosita. Mi mamá ni cuenta se va a ver a la madre, en la banda, más que toda la cosita, no, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Vamos a acostarte. Es cansada. Vaya, cami te hizo leyes porque si no se va a terminar mi leña. De por gusto. ¡Mamá! Pero, hermana, ¿qué estás haciendo con mi novio? ¡No, yo nada! Pero, déjame... ¡A pegarle! ¿Pero por qué pude deshacerme esto? ¿Por qué pude? ¿No sabía lo fue? Yo no iba a ser capaz Que mi hermana, mi propia hermana Me iba a hacer esto ¿Pero por qué no sacaste lo que yo te dije? ¿No? ¿Quién sacaste ahora? ¿Qué te dije? ¡Pesazo! ¡Mamá, ven! ¡Mamá, ven a ver esto! ¿Qué está haciendo mi hermana? ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasó hoy? ¡Mamá, ven! ¿Qué pasó, pues? ¡Mamá! ¡Mamá, ven a ver esto! ¡Mira mi hermana! ¡Mamá, se metió con mi novio! ¡Mira, mamá! ¿Qué hiciste, mija? ¿Por qué te metiste con su novia de tu hermana? Porque mi hermana no sacó provecho rápido ¿Ya ves, mija? Yo todavía te dije ¿Ya viste? ¡Por mesa! Te dije que sacó provecho y no quisiste Descarados, muy descarados Sabía que me iba a hacer esto mi hermana Yo todavía te dije, mija Porque mira, ni sacas de nada Como vos lo sacaste provecho rápido Yo lo saqué, va No, 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 déjame Porque yo lo saqué, ¿oíste? ¡Déjame! ¡Te mereces que te pegue! ¡Por eso te metiste con mi! ¡No pegue! Porque esto es una plantada Que tú no sacás el provecho rápido Todavía te dijimos ¡Que no pasa eso! Por mensa Porque no pensás bien las cosas ¡Y vos te estés! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo對吧! ¡Ay, no lo vas a pegar! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Mamá! Mamá Ay, se me están peleando Ay, ay Sabía que te dije Porque como vos no sacas provecho rápido, cambia yo sí Interesada, por eso te dice Interesada en dinero Vaya que yo no salía así como tú Pero salimos Te dije, Javier dijiste No, no puedo, yo no puedo mamá Dijiste Dijiste a tu hermana A mí no me dijiste, pero le dijiste a tu hermana Mira, tu hermana está sacando provecho Pero mamá, yo no estoy interesada No le sacaste el billete Pero yo creo ¿Cómo es eso? Está interesada porque tú dijiste que yo Tenía dos negocios y tenías tienda Y yo Y yo no estoy por tus tiendas, yo estoy Por amor a ti, no por interesada Como dice ella Dice que tú eres interesada entonces Pues sí, pero estoy como una porquería como tú No, no O sea, yo simplemente quería estar contigo Pero que tú me dieras el dinero Es de todo lo que no está aquí, no Es más que todo, tú eres interesada Y tu mamá igual también entonces Sí, porque ¿cómo crees que yo voy a estar contigo? Imagínate, mira, ni te miras ahorita Toda la oscuridad Gracias a Dios Gracias a Dios que no te acabé adentro Gracias a Dios que no te terminé adentro No te veas fuera Y gracias a Dios que no te vi la oscuridad Y Chiche, ¿cómo vas a estar contigo? Por una cosa, o sea Mira, ¿cómo te ves? No te interesa como ella Yo como te estaba diciendo Yo por amor estoy contigo No te interesa ¿Sabes qué? Mejor al rato Voy a platicar contigo Mejor ¿Cómo me voy a acostar con un tipo como tú? Mira, mire mamá Dice, mire la oscuridad Sí, Chiche Porchería Chiche, chiche Cosa más falla Ni bien lo hace No te interesa ¿Cómo me voy a cortar? Si, ¿cómo材izas o tengo a felicidad?